Hermosa, radiante, segura, provocando las miradas, coqueta, atrevida. Acostúmbrate a que te miren, tu cabello es asunto nuestro. La clave de las extensiones Cryless es la técnica de adaptaciones exclusivas, combinando textura, color y corte. Cryless Her Extensions, donde todo es posible. Oscar Abreu presenta Art Foro, la feria de arte más importante de Optal, Manhattan, del 28 de marzo al 2 de abril. Música, artistas plásticos, conferencias, exposiciones y lo mejor de nuestro arte. Macon Ed's Educational Center, 3940 Broadway y calle 165. Compre sus boletos en artforo.com. Seis días de arte y cultura en el corazón de Manhattan. Feliz domingo, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Soy Dejanir Martínez y como siempre, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre impuestos. ¿Qué hay que hacer a la hora de llenar nuestros taxes? ¿Cómo maximizar los retornos que recibimos de la IRS? Para hablar sobre esto, nos acompaña una exitosa empresaria dominicana del área de Nueva York. Tenemos a María Basora de Basora Corporation. María, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Primero que nada, quiero felicitarte por el increíble trabajo que tú haces en la comunidad. Gracias. Yo sé que eres vicepresidenta del desfile también dominicano del Bronx, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Sí, bueno, vamos a hablar sobre taxes. Cuéntame, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los contribuyentes al momento de declarar sus impuestos? Hay varios, pero el más común es cuando la persona va a las oficinas y no lleva la documentación correcta. Muchas personas van a hacer sus taxes y no van, por ejemplo, con el Seguro Social porque no confían en el preparador, ni tampoco confían en que sus documentos estén en ese lugar. Ellos van a hacer los impuestos y me dicen, yo me llamo María Santana, un ejemplo. Créeme, esa soy yo. Créeme, esa soy yo. Entonces, ¿cómo funcionan los taxes? ¿Cómo funciona el AIR? Si tú me muestras tu identificación y tu Seguro Social, como está escrito el nombre en tu Seguro Social, es que funciona la transmisión. Tú me decías fuera de cámaras que hay a muchas personas también que reportan dependes fantasmas. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, eso en el 2006, eso era una moda, vamos a decir un año. En el 2006 iban las personas a hacer los taxes con una hojita, el nombre escrito de un depende y la fecha de nacimiento y ya, y se mandaba la transmisión y recibían su reembolso. Y recibían el reembolso. Pero ya en el tiempo actual, mayormente las personas quieren poner dependes que no están en el país, que no viven con la persona. Y esto es ilegal. Esto es ilegal. Usan, compran un depende en Puerto Rico. O es decir que hay un negocio establecido de compra de dependes. Sí, la persona lo venden y la madre también vende. Esto es un crimen, esto es un crimen que puede llevar hasta la cárcel, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Ellos ponen esos dependes, entonces ellos piensan que el Ayares no se da cuenta. Ellos le pueden mandar el reembolso, pero cuando pasa la temporada, un mes o dos, ellos le mandan una carta diciendo que le envíen pruebas, lo auditan. Entonces, la persona tiene que enviar la prueba, o si no, ellos le mandan un bill con intereses del dinero que recibieron. Un caso muy conocido también es las personas que le deben al child support, es decir, deben manutención de niños. Ese dinero te lo sacan hasta, tú te puedes ir a Girochima y meterte debajo de una piedra. Y esa gente te encuentran y te sacan ese dinero. Eso es cierto, sí. Sí, esa es una de las opciones también, si tú debes tarjetas de crédito, si tú debes, a veces celulares, hay personas que le cobran su dinero. Me dicen, María, pero ¿y qué pasó? Entonces, cuando uno chequea en el sistema, en el website del ayares.gov, donde está mi refund, o donde está mi reembolso, ellos te ponen la nota, que es una institución cobró ese dinero. Ponen el número de teléfono y la persona se da cuenta. Porque dos semanas, diez días o una semana, bueno, una semana o diez días después, ellos le mandan una notificación de por qué le quitaron el dinero. Sus dos mil dólares se los mandamos a la mamá del hijo suyo, que usted no mantiene por los pasados cinco años. Eso es correcto. También puede ser, hay personas que hacen préstamos estudiantiles y no cumplen con las cuotas a pagar. Si están retrasados, también ellos les cogen, les deducen el dinero, le hacen su cobro y también le envían su carta de cobre por esta razón. Hay que realmente informarse bien para no caer en situaciones como esta y no meterse en problemas con el tío Sá. Hay muchas instituciones, por ejemplo, hay personas que reciben ciertos beneficios, ellos también, si no pagan el dinero, hacen taxes. Porque si hay personas que dicen, yo no trabajo y necesitan un dinero de una emergencia de cualquier institución gubernamental, si tú no lo pagas, ellos tienen el derecho de cobrártelo de los taxes. Un caso ahora que está mucho en la palestra, los indocumentados, están siendo acosados, detenidos. ¿Los indocumentados están obligados a llenar taxes, aún no tengan seguro social? Si ellos pueden hacer taxes, ¿de qué manera? Ellos pueden tener su acta de nacimiento, una identificación vigente de su país y solicitar el IT number, el número de identificación personal. Con ese número es muy bueno porque ellos pueden hacer sus taxes y aparte de eso pueden trabajar. Hay empleadores que aceptan ese número y también hacer sus cuentas de banco, abrir cuentas de banco. ¿Y tienen su situación todo regularizado para el momento que se conviertan en personas legales, residentes legales, ya no tienen ninguno de estos problemas de que estuvieron aquí sin reportar taxes? Incluso cuando la persona hace sus taxes con un número de IT, ellos pueden, después que cambien su estatus legal a residente, los tres últimos años ellos pueden enmendarlo con su seguro social y le devuelven el reembolso. Increíble. María, muchísimas gracias. ¿Cómo puede la gente que tiene más preguntas dirigirse a ti, a tu compañía y qué otro tipo de servicios ustedes ofrecen? Bueno, nosotros estamos ubicados en el 2460 de Webster Avenue, Bronx, New York, código postal 10458, el teléfono es el 347-498-104-105 y nosotros ofrecemos todos los servicios para la comunidad. Sí, sé que ustedes hasta pagan las tarifas de la República Dominicana. Sí, tenemos ese servicio. Tenemos el servicio de pagar todos los biles, tenemos todas las compañías, incluso si tienen préstamo hasta con el Escocia, va, nosotros tenemos ese servicio. Sí, es decir, si usted tiene que pagar la luz en la República Dominicana, en vez de mandarle el dinero a su primo, que se lo coge, vaya donde María Basora. Sí, ese servicio lo tenemos, tenemos envío de dinero, tenemos envío de paquetes, envíos de documentos, tenemos monigramos, moniordes, tenemos un servicio de internet también para cuando, porque hay una universidad cerca y los muchachos a veces tienen que hacer sus tareas y esas cosas y van allá y se sientan. Señores, María Basora, la historia de éxito de un inmigrante en la ciudad de Nueva York, un placer que hayas estado con nosotros, María, muchísimas gracias. Ustedes, mi gente, sigan en sintonía y hagan las cosas correctas para que no se metan en problemas. Seguimos con más de SOS hoy. La clave de las extensiones Cryless es la técnica de adaptaciones exclusivas combinando textura, color y corte. Cryless Her Extensions, donde todo es posible. Oscar Abreu presenta Art Foro, la feria de arte más importante de Optal, Manhattan, del 28 de marzo al 2 de abril. Música, artistas plásticos, conferencias, exposiciones y lo mejor de nuestro arte. MacConnect Educational Center, 3940 Broadway y calle 165. Compre sus boletos en artforo.com. Seis días de arte y cultura en el corazón de Manhattan. Música, artistas plásticos, conferencias, exposiciones y lo mejor de nuestro arte.